Bueno, vamos a hablar sobre el tema paro de colectivos, porque qué es lo que están resolviendo desde la Secretaría y el Ministerio de Transporte. Recuerden que hace ya varias semanas comentamos que hay distintos paros por distintas circunstancias, pero en general la situación, digamos, madre, el corazón de esta discusión que está entre las empresas de transporte automotor y el Ministerio es parte de los subsidios que no se reciben, las compensaciones tarifarias. Ahora, ¿qué es lo que resuelve el Ministerio? Autoriza que otras empresas cubran estos recorridos. Cuando nosotros hablamos del sistema de transporte automotor en el AMBA, vos traes aproximadamente 135 líneas que son de jurisdicción nacional. ¿Qué significa eso? Que se transportan de la Ciudad de Buenos Aires y pasan a provincia y así viceversa. Bueno, ¿qué autoriza el Ministerio? Que otras empresas que estén registradas, que estén dentro de un registro de pasajeros, puedan realizar estos recorridos. ¿En qué casos? En los casos del lockout patronal. En los casos que la empresa decide tomar, o el gremio decide cerrar la empresa y no brindarle el transporte. No así por si sucede algún tipo de cuestión, como pasó el asesinato de un chofer de colectivos. En esos casos no, solamente aplica para el lockout patronal. Y va a ser durante el periodo que la empresa cierre y una vez que se levante ese paro, esto va a cesar y ya no va a regir. Es para situaciones de emergencia. Así que en el caso de que haya un local patronal, otras empresas de otras jurisdicciones van a poder realizar los recorridos.